Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies, oh mi Señor Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cuando sienta yo caer firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya!